Estamos a punto ya de comenzar el programa y vamos a hablar de aquellas ocasiones en las que de pronto en el lecho de muerte algunas personas, no sé si por remordimiento o de realmente con un gran compromiso les prometen cosas que luego es imposible de cumplir a sus seres queridos o a las personas que están a punto de trascender. Por una promesa ya no soporto a mi padre, una persona que pues ya no sabe qué hacer para cumplir esa promesa cuando realmente no tiene una buena relación con su progenitor. Los esperamos en punto de las 5 y media de la tarde, por supuesto, acerca de Rocío, su foro de expresión y su clínica de emociones.